El 8 y 9 de octubre vamos a hacer la fiesta provincial de las costumbres misioneras, una fiesta que realmente vamos a contar con la presencia del valor del conocimiento de la ciudad de Posadas, muchos unos artísticos, un gran cierre artístico también, apostando muy fuertemente también a la parte gastronómico. Y bueno, la verdad que nosotros queríamos justamente encerrar, encuadrar todo esto en un ámbito donde muchas veces hemos dejado lado un montón de costumbres que hemos perdido, por ejemplo, la fiesta de helado, ¿no? Y que también vamos a contar un sector para la degustación de helado y venta de helados, los fútbol de bebidas, patio gastronómico, números artísticos, entre otros. Y bueno, también invitarlos a todos a que se puedan sumar, todos son bienvenidos, a que puedan formar parte y bueno, disfrutar de un hermoso fin de semana, dado que los días siguientes, lunes, sería feriado. Franco, ¿a qué partir de qué hora, mejor dicho, es la cita? Bueno, arrancaría a partir de las 14 horas con un pequeño desfile o presentación de pimpolitos y pimpolitas, y también va a estar la elección de paisano y paisana, la verdad que es algo importante para nosotros. Y bueno, 18.30 arrancaría con el número principal en el escenario mayor, bueno, y ahí arrancaríamos hasta el domingo aproximadamente a 23.30 horas de la noche.